El caballero le ha dado por escribir en su cuaderno, Ángeles. Pues sí, mira, porque hay días, Ángeles, en los que una se nubla, por lo que sea, pero se aguanta hace un ejercicio de contención. Hay días en los que una echa mano del bolso y agarra el lanzallamas, por lo que sea, pero al final no hace nada, porque te dices a ti misma que no eres como ellos, como algunos, que estás en el lado bueno, te dices que la cabeza alta un día más, y hay días en los que quieres prenderle fuego a todo, y yo llevo varios días así, pirómana perdida. Porque hay días en los que se me olvida lo que pasó aquellos días, aquellos días de marzo de 2020, en los que me dijeron que no podía trasladar a mi madre de la residencia al hospital, y me recuerdo a mí misma diciendo que bueno, que casi mejor así, que los dos carcinomas de hígado estaban en tal estado que el final habría llegado dos días o semanas después. Que mejor se quedara en la cama donde había dormido tres años y tres meses, con la foto de mi padre delante, la de mis hijos, y por supuesto la Virgen de Los Ángeles, patrona de Getafe. Pero hay días, Ángeles, que todo vuelve, negro sobre blanco, y recuerdo a familiares que también perdieron a los suyos. Y hay que recordarlo, aunque nos digan que somos muy pesados, somos 7.291 familias, señora Ayuso. Estoy yo, que no soy nadie, pero están ellos, los que tenían a los suyos sanos, y que llevan casi cuatro años preguntándose qué habría sido de ellos, si hubiera habido traslado y no hubiera habido protocolos. Están los directores de residencias, ahora que lo sabemos, pidiendo ayuda y sudarios. Clemencia, que alguien, maldita sea, le escogiera el teléfono. Están los policías, testigos de aquello, viendo a residentes con deterioro cognitivo deambulando y cadáveres apilados. Antes de que alguien me lo diga, les ruego que no nos tomen por imbéciles. Ya sabemos que hubo muertos en todas partes, que faltó material, que algunos lloraron de impotencia, que se hizo lo que se pudo. Pero también sabemos la fórmula del éxito aquí, cañas y libertad. Pero permítame también que le preste el verdadero lema de aquellos días, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Pero permítame que le diga a usted y a aquella persona tan sensible llamada Enrique Osorio que cuando quiera nos vemos y hablamos. Y le contamos cómo estamos y la dignidad que nos viste cada mañana. Y la suerte que tienen de que estar en el lado bueno de la historia nos haga educados, exquisitos y decentes. Tan presente ETA, ¿verdad? Y tan invisibles nosotros. Somos 7.291 familias. Por si se le olvida, porque ya ve que eso no nos pasa a nosotros.